Vuelo, a vacaciones, ya no hay madrugones, anda tira pa' allá, tira pa' allá. Vuelo, a vacaciones, ya no hay madrugones, anda tira pa' allá, tira pa' allá. Eh, chicos, que toca mañana, es mi último día de curro, termina la temporada, y eso significa que tengo un mes de vacaciones y un mes y medio que me lo tomo de bajita. Así que para febrero, o por ahí más o menos, volveremos otra vez a currar. Bueno, tendré que currar en casa, pero bueno, llevar a las niñas al cole y cosas de estas, es otro tipo de trabajo. Así que chicos, nos esperan muchos, muchos vídeos. Ya no hay madrugones, anda tira pa' allá, tira pa' allá. Ey, esto es un homenaje a la puta OPP, hermanos. Pues sí, amigos, a mí me toca currar lo que es todo el verano. No tengo vacaciones, pero luego llega el invierno y me pego unas vacaciones que ya las quería Rav Putin. Ey, ey, Rav Putin, where the weather want me? Iете sito, where the night? Ey, hey, Rav Putin, where the weather wants me? I Patty trede, si, mira que sitio, sitio pinto aquí. chicos, he hecho de menos charlas en el banco tendremos que buscarnos otra nueva localización yo sé que será difícil y duro para todos acostumbrarnos, pero que queréis que haga tío, se lo ha llevado alguien encima han podado los árboles ya nos están dejando hasta sin bosque ay, pues nada chicos, os voy a dejar porque luego tengo dentista ya veremos a ver como estoy mañana y ya veremos a ver como estoy después así que el rato que tenía ganas de hablar pues lo digo, lo voy a hacer ahora que no me quede yo con la cana ¿de acuerdo? madre mía, mirad como me desplazo con el patinete parezco Michael Knight no sube la cuesta vamos así os voy a contar una cosa que me ha pasado he ido al supermercado después del curro y me he parado y compro un poquito y he visto ahí unos ramos de flores y digo, hostia mira ramos de flores le voy a comprar uno a mi mujer y yo con toda mi ilusión he ido para allá compro un ramo de flores y yo, mira, mira para que hua las flores la casa para que hua las flores y cuando me he dado cuenta es que he caído que es un ramo de flores para los muertos hostia claro, porque fue el día de Halloween y pusieron ramos de flores para los muertos ahí super barato y es que yo para mí que lleva una cruz ahí algo ya verás tú yo que iba con toda mi ilusión mira, un ramo de flores parece que me voy al cementerio a dejarlo y yo lo compro para mi casa ¿sabes que os quiero decir? madre mía bueno, yo que sé con un corazón y ya está la intención es lo que cuenta y huela a flores y son flores pues ya está, tío como me cojo una y me la pongo aquí en el pelo y voy a ir a comprar el estanco voy a ir al estanco ahora a comprar tabaco con el ramo de flores y si me dice algo mira, es para mí y digo, no es para mi gato que se ha muerto a ver qué cara pone a ver, a ver si puedo buenas, ¿qué tal? bien, ¿tú? bien ya, pues del curro todo bien vaya mira, ya es un padre de bucho nada más 4,75 no, no, perdona del grande sí te he hecho yo el bote vale cuando me han dicho el precio digo no algo 5 muchas gracias hasta luego pues nada no nos ha dicho nada de las plantas entonces no sea para los muertos a lo mejor yo me he equivocado pero yo me dije claro, la he visto y me han dicho ahí parcialmente río y yo no son para mi casa joder, cambia pero bueno yo voy a ir ahí con las flores entraré como toma cariño para ti a ver qué cara pone cuando vea la cara que pone a ver si se ha acertado o no huelen a flores tío huele bien voy a llevar un pan ahí en el bolsillo ahí para ver me suelo llevar plantas en los bolsillos o cogollos más bien no, ahora os dejo que esto voy a subir al quinto y me hago por el camino y no quiero que me veáis ahí mirad lo que está podrío el tío podrío que está podrío hola, qué tal venía a pedir hora para hacerme la permanente así en plan a lo afro así, ¿no? lo he visto para casa está bien esta planta, ¿no? si es que la has visto y uno me ha dicho que para el cementerio digo, no la he cogido para mi casa yo he visto en casa de mis abuelos si, yo que sé huele a planta huele a... huele a una planta guapa yo que sé yo es que la viste digo yo sé para que es el caso y te digo gracias ah, voy muy bien muchas gracias chicas cuantanillos me gustan si, yo que sé va a dar un regalito a la mami claro que sí venga, hasta luego hasta luego